Está fuera de béisbol ya, Jairo Beres. Mazara hizo buen contacto a lo más profundo, la bola. ¡Oh, mi Dios! Se fue de honrón, amigos, para Nomar Mazara. Honrón de dos carreras. Dos para los tigres aquí en el primero. El banco de todos los dominicanos donde acumulas puntos. Al utilizar tus tarjetas de crédito y débito, van reservas. Este jugador llegó safe.